Pero ahora nos metemos en el mundo de la música que va y viene, que circula con tanta fluidez entre Uruguay y Argentina. Dicen que vienen a cosechar su tesoro. Los queremos, los esperamos, vuelven después de un tiempo. ET y Los Problems van a estar presentándose próximamente en Niseto. Es un disco que salió este año y lo presentamos hace poquito en Montevideo. Y ahora en el 11 de octubre lo presentamos acá y estamos re contentos de hacerlo. ¿En parte se grabó acá? Sí, casi todo. De hecho, menos las voces que las fuimos a grabar a la Casa del Enano Teicera allá en Piriápolis, digamos, cerca de Piriápolis. Arriba un cerro. Pero el resto lo grabamos acá con Ale Vázquez. Bueno, menudo trabajo Ale Vázquez que siempre es tan fino para sus detalles de producción sonora. Un super hombre. ¿Cómo es esta temporada 2024 de la banda, de tu creación? ¿Por dónde te gusta navegar? Voy a usar justamente que está tan atravesado por el mar. ¿Por dónde te gusta navegar con las historias de las canciones? Este disco nos llevó un montón de años de escribir. Estuvo la pandemia del medio, pasaron un montón de cosas. Y logramos llegar al puerto con un disco sobre el mar que nos llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y ahora queremos salir a tocarlo. En las canciones aparece El Enano también. Lo hiciste cantar. Sí, lo hice cantar. Me hizo cantar. O sea, él me hizo que él cantara porque hace mucho que somos amigos y en este disco estaba trabajando. Pero yo había trabajado en otros. Y hay una canción que se llama Discos del Mar que es una canción sobre la amistad y la niñez. Y fue hermoso realmente. Fue muy conmovedor a hacer los puntos. Es hermosa. Bueno, contame de este niceto que se viene. Refrejemos la fecha y cómo lo tienen. Bueno, la presentación es bastante parecida a la de Montevideo con algunas canciones más porque hace mucho que no venimos. Entonces vamos a tener que tocar todo. Es el 11 de octubre a las 20 horas y las entradas están en Pass Line. Perfecto. ¿Con ganas de tocar para nuestro público? Todas las que se pueda ver. ¡Bien! ¡Bien! El amor antes del amor Compañeros del último año Camaradas del tiempo ¡Gracias!